La unidad militar de emergencias trabaja lo más rápido posible. Bajo la superficie, a un kilómetro de distancia, había acumulados 30 millones de litros de agua solo en esta zona. El problema es la localización de las galerías inundadas. En algunos puntos están a 36 metros de profundidad, por eso se están usando las bombas más potentes. Está bastante lejos, que es el problema. Tenemos un desnivel de unos 15 o 20 metros entre el agua y la superficie donde hay que sacarlo. El lunes pasado la estación de Girona estaba así, inundada por las lluvias torrenciales. Es el cuarto día consecutivo con el tramo de AVE cerrado entre Girona y Figueras. Los pasajeros sufren las consecuencias y tienen que viajar en trenes normales, no de alta velocidad, o en autobuses. ADIF atribuye esta situación a una saturación del alcantarillado de Girona. Desde el ayuntamiento culpan a ADIF por una mala construcción del muro de contención que protegía los túneles. Se está bombeando al ritmo que se puede y que dan de sí las bombas. Pero que estamos aún, insisto, lejos de poder decir una fecha. Una vez se bombee todo el agua, los técnicos tendrán que revisar la catenaria, las vías y el sistema eléctrico para comprobar que todo funciona correctamente.